Para empezar el día. Buenos días, viernes 10 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Con 97 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, el Senado aprobó la reforma educativa en lo general y los artículos no reservados. Con los votos en contra del PAN, el resto de los partidos en la Cámara Alta, Morena, PRI, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y PRD, lograron la mayoría calificada para la aprobación por lo que restaría el aval de los congresos locales y la posterior promulgación del presidente. Fue capturado Jesús N. alias El Lagarto, presunto implicado en el asesinato de 13 personas en Minatitlán, Veracruz. Con este arresto, suman tres detenidos por la masacre ocurrida en el Salón de Fiesta Los Potros el pasado sábado 19 de febrero. El 3 de mayo fue detenido Adrián N. alias El Pelón, empleado de Pemex, acusado como autor material del multihomicidio. Y el 5 de mayo fue capturado Ernesto N. alias El Mingo, hermano de El Lagarto. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, pidió al gobierno federal considerar los riesgos que implica la decisión de que la construcción de la refinería Dos Bocas corra por cuenta de Pemex y bajo la supervisión de la Secretaría de Energía. La Coparmex también destacó la falta de experiencia del gobierno para desarrollar una obra de esta envergadura. En abril, la inflación se ubicó a una tasa anual de 4.41%, tocando su nivel más alto en lo que va de 2019. De acuerdo con el Inegi, la inflación se aceleró debido al incremento de precio en productos agropecuarios y energéticos. De esta forma, al cierre de abril, la inflación quedó por encima del rango objetivo del Banco de México, de 3%. El expresidente brasileño Michel Temer se entregó a la policía de Sao Paulo, por lo que será encarcelado por segunda vez por su supuesta participación en una red de corrupción. Temer fue encarcelado por primera vez en marzo, pero fue liberado días después. Él ha negado repetidamente los cargos en su contra de recibir sobornos que fueron desviados para la instalación de energía nuclear brasileña. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.